Una vieja me dio un copo Señores, me digo que lo pelara Una vieja me dio un copo Señores, me digo que lo pelara Después que se lo pelé Me digo que lo tapiara Después que se lo tapié Que la leche le sacara Después que se la saqué Ay, que se lo cocinara Después que lo cociné Me digo que lo comiera Después que me lo comí, señores Después que me lo comí Después que me lo comí, señores Después que me lo comí Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su poco como estaba Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su poco como estaba Se le metió, se le metió, se le metió Se le metió el diablo a esa mujer Que quería su poco como estaba Oye, ¿y ahora qué quieres tú? Que me vengan el túnel del tiempo, ¿qué? Ah, pues ¡Gracias! 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 Me digo que lo pelara Después que se lo tapiera Que la leche le sacara Y el dulce me lo comiera Coco, poquito ¿Cómo estabas? Coco, poquito ¿Cómo estabas? Dicen que después del gusto Enseguida viene el disgusto Coco, poquito ¿Cómo estabas? Caneíto, cancaneíto Caneíto rico y sabrosito Coco, poquito ¿Cómo estabas? Como mucho, como compro Mucho, poco, como Coco, loquito ¿Cómo estabas? Yo no tengo la culpa Ahora por qué Tú con la disculpa Coco, poquito ¿Cómo estabas? Lo que no me hacen goza Lo que no me hacen goza Y qué barriga te saca Alonite Y qué barriga te saca Gracias por ver el video.